¿Qué tal fanáticos? Espero que estén disfrutando del Wrestling. Después de este día lunes y ese Raw bastante asqueroso que nos dio Triple H y compañía, bueno, todo el mundo estuvo quejándose en redes, creo que todos mis compañeros de comunidad en sus videos respectivos les dieron mala nota, no les gustó ese final con las mujeres ahí uniéndose a esa War Games toda random, toda horrible, ahí de la nada, sin una historia previa, todo al apuro. Algunos pidiendo hasta que Vince McMahon regrese y bueno, ya se llevaron su respectiva funada, ahí al amigo Santos lo funaron. Todo el mundo se está preguntando, está cuestionando qué pasa con Triple H, por qué Triple H está haciendo todo esto, todo parece ser improvisado, todo parece ir para mal, es horrible, los ratings están muy pero muy mal. Todo el mundo se pregunta, ¿esto es lo que le vas a dejar a Netflix? Este producto tan pésimo, tan cuestionable, tan horrible. Y no, no, tengo que decirles que no, hermanos. WWE está en un abismo creativo, esa es la realidad, es horrible, pero justamente están quemando este último año con lo que hay, con lo que tienen, nada más. Y claro, la coherencia narrativa se la pasan por el forro del cipote, pero es porque quieren dejar justamente todo, todo, todo lo épico, todo lo bueno para enero de 2025. O sea, están grabando todos los shows, esta semana se viene un show grabado, la próxima semana se van a grabar dos episodios más en esta semana. Y claro, mucha gente dice, sí, pero es para que le den más tiempo a los luchadores para descansar. Y sí, eso me parece algo perfecto, pero no vamos a mentir que cuando los shows son grabados, son malísimos. Y de paso viene encargado de una cantidad de spoilers abismales. Y justamente eso es lo que hemos vivido el día lunes con este Monday Night Raw, porque se grabó, ya se grabó lo que viene este día lunes en Raw. Y si quieres evitar esos spoilers, deja de ver el video hasta este punto, porque lo que viene es un poco lo que va a pasar la próxima semana. Y nos vamos a adelantar de lo horrible que sigue siendo la decisión, porque todos vimos como este día lunes Sami Zayn estaba ahí tratando de reclutar a Seth Rollins en una actitud totalmente estúpida, porque Seth Rollins peleó en WrestleMania 40 contra La Roca, Roman Reigns, o sea, contra todo el régimen de plotline, y ahora quieren unirlo a él. Y todos decíamos, bueno, no va a pasar, ¿verdad? Eso sería muy estúpido, apaguen y vámonos, pues bueno, hermanitos. Bueno, les tengo una noticia que seguramente les va a encantar, y es que Seth Rollins probablemente sí se una a Roman Reigns en Survivor Series Wargames, porque vimos que él estaba siendo atacado en la lucha con Bronson Reed, estaba siendo atacado porque va a luchar contra Bronson Reed este día lunes, y nada más y nada menos que vienen a ayudarlo Sami Zayn y Jey Uso. Pero no solamente eso, no solamente eso, sino que aparte tienes también el factor de ayuda de Solo Zicoa a Bronson Reed. Solo Zicoa y el New Bloodline ayudan a Bronson Reed a ganarle a Seth Rollins. Dios mío, ¿esto qué es? Dios, es que yo ya no sé cómo explicar esto. ¿Por qué Bronson y Seth Rollins están metidos acá? ¿Por qué? ¿Por qué? En serio, preferiría que Rikishi dé a luz a dos Samoanos más y estén acá. ¿Por qué tienes que meter a Seth Rollins con Roman Reigns? Para mí es que se han propuesto tirar a la basura todo lo que se construyó para WrestleMania 40. Yo creo que eso es. O sea, lo que se construyó para WrestleMania 40 no tiene nada que ver con este último run en WWE. Cody Rhodes uniéndose a Roman Reigns de forma tan idiota y luego Seth Rollins también uniéndose a Roman Reigns. ¿Pero esto qué es? O sea, los ex grandes oponentes que tuvo Roman Reigns en WrestleMania 40 se le han unido porque sí. ¿Qué tiene que hacer Seth Rollins con Roman Reigns ahí? No tiene absolutamente nada que hacer. No, es que va para allá porque va a estar Bronson Reed también. No tiene ni perro sentido, por Dios. No tiene ni una pizca de sentido que esté ahí. Bronson Reed uniéndose a Solo Zicoa no tiene sentido. Entonces, si vas a hacer tanto, tanto estuviste hablando y haciendo y preparándonos para una OG Bloodline y una Bloodline nueva, ¿por qué meter a estos dos que no tienen nada absolutamente que hacer? Hazla 4 vs 4 y basta. Hazla 4 vs 4 y basta. O sea, no es complicado, Triple H. En serio, no es complicado. Y deja, no sé, a Seth Rollins con Bronson Reed. Ponlos en ese evento y completa la tripleta ahí y ya está. Pero no tienen nada que ver el uno con el otro. Más bien rompes, rompes todo lo construido. A no ser, quiero darle sentido, a no ser que Seth Rollins vaya a traicionar a Roman Reigns en la War Games. Vaya a haber confrontación, vaya a haber peleas entre ellos y Roman Reigns pierde ese combate porque eso sería lo mejor. Sería buenísimo que Roman pierda esa lucha, que Roman pierda a la War Games por intervención de La Roca, por intervención de quien sea, no sé. Y de ahí se arme lo que vamos a ver en WrestleMania 41 el próximo año entre La Roca y Roman Reigns que deberían de luchar ya por fin para que se acabe por fin ya toda esta mamada porque ya no saben qué hacer con el Bloodline. Es que esa es la realidad. Ya no saben a quién meter. De aquí a mañana van a meter hasta a la mamá Rhodes y a la mamá de Hugo que creo que, no sé, tendría hasta más sentido meter a la mamá Rhodes y a la mamá Hugo aquí del un lado y del otro más que meter a Seth y a Bronson Reed así a la fuerza. Pero te das cuenta, claro, obviamente la gente va a cuestionarse lo que hace Triple H y va a preferir que regrese Vince, aunque sí me hace mucha mamada terrible. En serio. Pero es que es obvio, está bien que la gente cuestione lo terrible que está haciendo este último camino 2024 de WWE de cara a Survivor Series. Uno de los cuatro grandes. Se lo está destruyendo. Se está destruyendo la historia, se está destruyendo el canon, se está destruyendo todo lo construido para WrestleMania 40 que fue tan bueno de ver. Terrible. No puede ser. No puede ser. Entonces, otra cosa que se dice es que Paul Heyman va a regresar en ese evento. O sea, ¿por qué regresaría Paul Heyman si no es una fuerza destructible? Yo prefiriera que si va a regresar Paul Heyman en Survivor Series, regrese con Brock Lesnar. No sé, hasta Brock Lesnar lo veo uniéndose mejor a Roman Reigns en ese momento que se una a Seth. O sea, en serio. Seth no tiene sentido. Y hasta Brock Lesnar, al Brock Tetas, al Brock Meados me gustaría más que regresara y que forme parte de Roman Reigns más que Seth Rollins y Bronson Reed del otro lado. O sea, es una estupidez que me río, me río para no llorar. Y bueno, también se vio ahí que Rhea Ripley también regresa y está ahí con el equipo de las mujeres. Pero yo creo que no va a luchar porque se la vio con una máscara y el problema está en el ojo, reside en el ojo. Y es complicado. Cuando es en el ojo, los doctores dicen no luches simplemente, ¿no? Pero bueno, yo en serio... Hay mucha gente que está protestando, hay mucha gente que... Incluso era hashtag el día de ayer Triple H porque es que le preguntan qué carajos estás haciendo. O sea, es una cosa estúpida que no respetes tus propias rivalidades internas y que por un solo evento las rompas de esa forma, de forma increíble, ¿no? Pero bueno, ponme aquí abajo, ponme acá abajo qué opinas sobre esto. No te olvides de darle like y suscribirte al canal. Por favor, suscríbete que estamos cerca de los 60.000. Sería buenísimo que lleguemos hasta final de mes. No te olvides que, como siempre te digo, lo más importante es que disfrutes del Wrestling. Bye, bye.